¡Suscríbete al canal! Voy a pintar los manantiales como leo de cielo azul Voy a pedir su mano a la morra quedar de beber Voy a cortar un tramo en uve para mojar su querer Voy, 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 voy Voy a bajar por los yaianes en una llagua de tul Voy a pintar los manantiales como leo de cielo azul ú, azul, azul fin Voy, 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 voy Gracias.